No caminaremos por la torre roja, no recogeremos un premio, gran millón civil Reconocimiento, dinero, propaganda y glamour Y la muchedumbre desvallándose en la ineptitud No nos aceptarán en cualquier lugar debido a nuestra actitud radical Y a los perdidos que doy a cantar Joder, joder, de basura al tronco, nos queda aún por recoger Joder, joder, estamos hasta el cuello y esto no para de crecer No nos apadrina ninguna estrella, ni vivimos la movida madrileña en su esplendor Multinacionales vanidosas, la moda internacional Los trapis y argucias de la industria musical No vendrán a bailar con esta canción Y nos vendrán a recibir al bajar del avión por expresarnos sin moderación Joder, joder, de basura al tronco, nos queda aún por recoger Joder, joder, estamos hasta el cuello y esto no para de crecer Y es que es lo que tiene dedicarle melodías A la otra cara de la realidad A Braga la benéfica para Afganistán Con el permiso del tío Sam Las productoras y la coca cobra La zona B para observar A los que pagan Los platos rotos de este sistema comercial Joder, joder, de basura al tronco, nos queda aún por recoger Joder, joder, estamos hasta el cuello y esto no para de crecer Somos estrellados, estrellados del rock Somos guerrilleros, guerrilleros del rock Somos estrellados, estrellados del rock Somos terroristas del rock